El nivel de tarifas es una cosa que nos está golpeando durísimo a nuestra economía porque se nos incrementó, no sé, la luz por ejemplo de 18 que estamos pagando, estamos pagando 53, el gas de 8 estamos pagando 27, una cosa sostenible para nosotros y que no podemos trasladarlo a la mercadería que nosotros hacemos. Es imposible comercializar una mercadería con esos valores. Para colmo el sistema de producción que tenemos nosotros es a fazón, el cliente nos entrega la mercadería, la materia prima, perdón, y nosotros lo que hacemos es sumamos ahí la mano de obra, el trabajo. Y bueno, la rentabilidad nuestra no es, digamos, de las mejores. Pero bueno, hasta el año, a fines del año pasado más o menos la venimos llevando bien, pero esto de las tarifas, además de sumado a eso, la devaluación que hubo, nosotros pagábamos, por ejemplo, las respuestas de la máquina que son importadas, las anilinas también que son a valor dólar, a 9,60 estamos pagando. Bueno, ahora estamos pagando a 14,50. Se achicó el mercado aparentemente porque los clientes tampoco están demandando como demandaban por ahí el año pasado. Notamos que se ha achicado el mercado y bueno, eso nos perjudica notablemente. Pero esto estoy hablando de que se nos complica. Ya en pocas semanas estamos viendo un desenlace. No es que lo estamos llevando adelante o hacemos una proyección a meses. No, tenemos que encontrar una salida pronto porque si no el desenlace va a ser el cierre de la cooperativa. O sea, invertir en un proyecto productivo hoy por ahí es menos rentable que meter la plata en el banco. Entonces, también estamos complicados de ese lado también. Estamos subsistiendo la rentabilidad prácticamente. O sea, abrimos y si sacamos costos, bueno, los costos se nos han disparado notablemente, pero yo calculo que estamos abriendo a pérdidas. Seguramente no solamente nosotros, sino muchas de las pymes y cooperativas que están trabajando acá en la región. El tema de que entremos en las pymes y las cooperativas también en una tarifa social sería una cosa creo que urge que pase eso. Yo creo que el gobierno tiene que haber una señal de protección del sector productivo, porque si no es inviable producir con estos niveles de tarifas y de insumos y demás. Gracias. Gracias. Gracias.